La comandancia del 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional informó que los monumentos históricos y edificios públicos de Taxco se iluminaron en color rosa por los festejos conmemorativos del Bicentenario del Heroico Colegio Militar. A través de una tarjeta informativa de la 9ª Región Militar de la 35 Zona Militar se informó que con la finalidad de celebrar los 200 años de la fundación del Heroico Colegio Militar, la comandancia del 27 Batallón de Infantería en coordinación con los ayuntamientos de Iguala, Taxco, Buenavista de Cuellar, Tepeco, Acuilco y Pilcaya se iluminaron lugares emblemáticos de esos municipios. Con esta actividad se conmemora, dice la Sedena, el Bicentenario del Plantel Militar, donde se han forjado oficiales que cada día contribuyen al desarrollo del Ejército Mexicano y Pueblo de México. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.